Vamos a ir, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ale, vamos Vamos Ale, tranquilo, vamos Vamos Aplausos Vamos Aplausos Vamos Aplausos Vamos Aplausos Vamos Ale, vamos, 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 vamos Vamos Ale, cosa que vamos Vamos Aplausos Aplausos Vamos Aplausos Vamos, vamos, no pasa nada, vamos Vamos Aplausos Vamos Aplausos Vamos Aplausos Vamos Aplausos Vamos Ale, vamos Vamos Aplausos 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 ¡Vamos! 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 A ver... Entraste a mil por horas No, no, tranquilo No puedo hacer nada Es por relajarlo Como si él estuviera Número 2 a 0 Miren a la línea Dale, dale, dale Que es... No, 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 no no, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!